Bueno, pues buenas tardes a todos, ya estamos acabando, así que creo que tengo que compartir pantalla, vamos a compartir keynote. Bueno, pues nada, buenas tardes, estamos acabando ya la sesión y bueno, pues nada, muchas gracias a la organización por todo el trabajo, de hecho a toda pastilla y muchas gracias a todos los que estáis viéndonos porque eso quiere decir que habéis colaborado con la causa, que es lo que al final ha movido toda esta idea y bueno, pues es importante que os acordéis que podéis seguir rascándoos el bolsillo porque es una buena causa y nada, vamos a hablar un poquito de lo que queríamos contar, nuestro bloque era el llamado de estética o de restauración, lo queramos llamar, los ponentes son de su obra conocidos, así que no os voy a presentar porque si no les conocéis nos tienes que dedicar a otra cosa y bueno, pues vamos a hablar de indicaciones y vamos a hablar de estas dudas que surgen muchas veces cuando estamos dando cursos o cuando hablamos con compañeros y me dicen, oye, y David, ¿qué harías aquí? o Oscar, ¿qué harías allá? o Iñaki, oye, ¿esto es una carilla o no? Entonces surgen muchas dudas continuamente y veíamos que podía ser un tema que podía dar juego y que podía ser interesante para la audiencia que al final es lo que nos importa, ¿no? Entonces yo una de las cosas que suelo comentar a la gente es que todos aquellos que han aprendido solo a utilizar un martillo pues van a solucionar todos los problemas con clavos. Hay veces que lo que nos pasa es que tenemos una formación muy extensa en conservadora y queremos hacerlo todo con composite o tenemos una formación muy extensa en prótesis y queremos tallar todos los dientes. Entonces creo que hay situaciones para todo y queremos un poco discutir sobre distintas situaciones, ¿no? Entonces, obviamente creo que todos estamos de acuerdo en que las indicaciones dependen un poco de la habilidad manual de cada uno o de tu equipo, sobre todo cuando hablamos ya de cerámica. Y bueno, pues vamos a hablar de compositores directos o de carillas, vamos a hablar de si vamos a hablar de hacer carillas o vamos a hacer fragmentos y si los fragmentos tienen un espacio en la ontología estética actual. Vamos a hablar de coronas y vamos a ver dónde ponemos estos ingredientes en el menú del día, ¿no? En cómo vamos a tratar distintas situaciones. Vamos a hablar de si en esas clases 4 decidimos hacer cerámica o composite, porque puede ser que nos parezca obvio hacer un composite o no tanto. Pueden surgir dos clases 4 y tener, ver distintas opciones de tratamiento. Clases 4 distintas, distintas situaciones, diente más corto, diente más largo, qué es lo que hacemos, si tenemos días temas, si vamos a hacer composites directos o vamos a hacer carillas, si es un solo día ya tenemos, si son muchos días temas, qué hacemos aquí. Un poco siguiendo la idea de los espacios, si son triángulos negros en vez de días temas, nos va a parecer lo mismo, nos va a dar igual tener tus negras abiertas o vamos a tratarlos de modo distinto. Y ya cuando hablamos de coronas, si tenemos dientes que a lo mejor hay que cambiar restauraciones y están muy destruidas, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a hacer ya, vamos a hacer nuevos composites, si vamos a hacer carillas, si vamos a hacer coronas, si tenemos muy poca estructura dental, ya empezamos a hablar de cerámica y esa cerámica va a ser una corona tres cuartos, o va a ser una carilla o hacemos ya tallados convencionales. Y un poco si entendemos esos conceptos. ¿Qué pasa con los dientes que están también más destruidos a nivel del cíngulo? Y finalmente, si estamos hablando de rehabilitaciones, vamos a tratar de hablar de si llegamos también, porque esto depende un poco del tiempo, he metido muchas cosas y queremos ver un poquito hasta dónde llegamos, si vamos a hacer overlays y carillas palatinas en todos los casos de rehabilitación que vemos hoy día fantásticos, o si todavía tenemos que hacer coronas en algunos casos. Casos donde, por ejemplo, tenemos muy poquito diente y quizás en algunas situaciones vemos más factible una carilla palatina y una carilla vestibular, o si vamos a una situación así, tallar dientes. Entonces, la primera pregunta es si las cerámicas pueden sustituir a los composites en la clase 4, y si ese es el caso, ¿en qué situaciones? ¿En cierre de días tean más múltiples cuándo composite directo y cuándo cerámica? ¿O si siempre composite o siempre cerámica, dependiendo del clínico a veces? ¿Las carillas de composite directo son comparables en el largo plazo a las carillas de cerámica? ¿O a lo mejor algunas sí y otras no? ¿Y cómo hacer que sean comparables? ¿Cuándo hacer rehabilitación conservadora, tipo sándwich o cuándo hacer coronas? ¿Y cuando el diente está muy destruido, nos fiamos de la adhesión o confiamos en los márgenes en dentina a largo plazo? Porque esas son un poco preguntas que surgen muchas veces en nuestros compañeros. Entonces, he querido ir muy rápido, no quiero gastar tiempo en esto, porque al final lo que importa es lo que nosotros contamos. Voy a dejar de compartir y ya nos vemos. Vale, ya nos vemos todos. Así que, bueno, pues he corrido un poco porque al final lo que más me interesa es vuestra opinión. Yo al final voy a ser el moderador y voy a empezar por las clases 4, porque al final es una restauración que seguimos viendo. Y pues vamos a empezar por Fernando, que es quizás el más compositero de los 6 aquí. Y me gustaría que tú me dieras tu opinión de lo contrario, prácticamente, ¿no? Si tú piensas que en algunos casos podemos poner cerámica en las clases 4. Bueno, buenas tardes a todos. Os saludo, gracias a la organización, etcétera, etcétera. Bueno, como dices tú, vamos a aprovechar el tiempo. Muchas gracias, la iniciativa de verdad es preciosa y creo que vale la pena decirlo. Clases cuartas. A ver, efectivamente, como tú has dicho, pues yo prácticamente siempre las hago en composite. Yo. No quiero decir que en la clínica se hagan siempre todas en composite. Porque esto que me has preguntado, pues se me ocurre alguna situación clínica en la que, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo con cerámica? Por ejemplo, en una clase cuarta, en un diente oscuro, que sea el único diente oscuro, por ejemplo, en un diente endonciado con mucha destrucción, etcétera, pues a lo mejor la clase cuarta puede quedar algo corta. Yo en general, ya digo, yo en general prefiero trabajar con el composite, incluso en esta situación que te he dicho, por ejemplo, como os he dicho, en un diente oscuro, paradójicamente a mí me gusta, el central oscuro a mí me gusta, prefiero hacerlo con composite, sea clase cuarta o sea un diente completo, que con cerámica. ¿Pero por qué? Pues porque controlo yo mejor los espesores, el color, la opacidad, etcétera, que pedírselo a un laboratorio que, evidentemente, lo pueden hacer tan bien o mejor que yo, pero es más difícil de controlar y, desde luego, imposible de controlar al momento, mientras lo estamos haciendo. Pero eso, insisto, no significa que no se puedan hacer, evidentemente, las escuartes con cerámica. Faltaría más. Oscar, tú que tienes experiencia en fragmentos y demás, ¿tú cómo te planteas las clases 4? Me gustaría distinguir una clase 4 por un traumatismo y una clase 4 por una caries y la razón fundamental es que si tenemos el fragmento, yo lo mejor que sé hacer es pegar el fragmento fracturado del diente si está intacto. Eso me sale de nariz. Eso, por supuesto. Eso me sale muy bien. A partir de ahí, entre un composito y un fragmento, mira, a pesar de que yo sé que tú has visto un caso mío con un fragmento de una clase 4, es el único que tengo. Yo no hago fragmentos, hago mucha carilla muy delgada, pero no trabajo el fragmento, solo no funciona dignamente en mis manos, tengo que estar constantemente puliendo esa interfase. Es decir, sí que trabajo mucho con la carilla muy, muy finita, pero cubriendo toda la superficie, pero cuando tengo la línea de transición en mitad del diente, yo no solo tengo buenos resultados. De hecho, tengo un caso de una chica muy jovencita donde sus padres estaban con mucha necesidad de que el resultado fuera muy bueno y mi composite no iba a ser así de bueno. Seguramente, si hubiera hecho Fernando, pues sí, pero en mis manos no. Y ante estas circunstancias hicimos un fragmento de una clase 4 que sigue funcionando, que está funcionando bien, pero yo no soy, a pesar de lo que pueda parecer, no soy un gran amigo de los fragmentos. Sí, de las carillas muy delgadas, pero cubriendo toda la superficie porque, como digo, mi experiencia, tengo un caso muy, muy antiguo, hecho no por una clase 4, sino por un alargamiento de borde incisal. Y mi experiencia es que tenía que estar, cada vez que venía, cada año, año y medio a revisión, tenía que estar puliendo esa transición de forma continua porque se volvía a ver. Entonces, yo o me recanto por el composite o me recanto por una carilla muy finita en caso de que esté dentro de un diagnóstico que así lo den. Pero ya cuando vamos a cerámica, nos planteamos cubrir la cara vestibular del diente, David. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. Yo prácticamente un poco, la experiencia que tengo es que la cerámica, el comportamiento que tiene a lo largo del tiempo es muchísimo mejor que el composite. Es decir, la carilla que funciona y que está bien, el comportamiento a largo plazo es maravilloso. El problema es que cuando es una clase 4, un diente por una fractura en una boca sana, donde solamente es un diente, tiro casi siempre a composite, pero por gestión de clínica. Es decir, el hacer una carilla es igual de difícil que hacer una corona y todos sabemos lo que es hacer un diente único en una arcada, en un paciente joven o no tan joven. Entonces, al final, necesitas una combinación con el técnico tremenda. Y ese cartucho prefiero gastarlo en otras cosas y prefiero muchas veces pelearme con el composite. Así que es verdad que depende un poco del diente. No es lo mismo un diente joven, muy blanquito, muy opaco, que un diente más adulto, muy traslucio, donde esa línea de transición es muy difícil de opacar con el composite. Entonces, ahí ya me pelearé yo, pero normalmente tiendo al composite, un poco más que a la cerámica. Si hago la cerámica, que normalmente me queda mejor porque es el técnico el que controla más todo y controla más la anatomía y el color, el comportamiento de la cerámica va a ser mejor a largo plazo. Por lo menos en mi experiencia, cuando yo lo he hecho por otra razón o lo que sea. Pero cuando es un único diente, al final termino utilizando composite. Yo una de las cosas que sabía que iba a surgir, y era, ha dicho Fernando, o habéis dicho los tres, un solo diente. Yo no sé, Iñaki, a ti qué te parece, pero a mí un solo diente, me da igual que sea composite, que sea cerámica, siempre es difícil. Sí, yo creo que es, buenas tardes a todos, yo creo que es lo más difícil, un diente. Y bueno, añadir un poco de todo lo que se ha dicho, a mí no me gustan los fragmentos. Es muy difícil, aunque sea, yo trabajo con gente muy buena y aún y todo no la han pegado. Es muy difícil, es mucho más fácil controlar tú, como dice Fernando, las opacidades de los tintes, que un técnico de laboratorio. Y la gran dificultad de pegar un fragmento es que es imposible que quede bien. Porque a pesar de, primero no quieres mucho tallar el diente, después a la hora de pegar, si no tallas un poquitín el diente, lo puedes pegar aquí, allí, aquí. Aquí te ha quedado un poquitín más largo de lo que pensabas. Después hay una transición que siempre va a ver la cerámica, el cemento y después el diente. Y cuando le pasas con algún polvito de estos de oro y tal, nunca queda bien. Yo en el 100% de los casos siempre que puedo hago composite. Entonces me dices, joder, ¿y nunca, nunca, nunca? No, pues no, nunca, nunca. Hay veces que, como se ha dicho, hay también casos que todos tenemos, que hacemos una de las E4, que vemos el paciente 15 años después. Y bueno, ves que los dientes se han movido, que hay un desgaste y que ese composite ya lo has hecho como dos o tres veces ya en los últimos 6 o 8 años. Porque hay un desgaste, el paciente ya bruxa de alguna manera, lo pilla, entonces ya no está a la altura de los demás. Y entonces ya te estás planteando, bueno, pues el composite ya empieza a ser una solución un poco menos estable a largo plazo. Entonces ya te estás planteando a un tiempo carilla, ¿no? Pero yo, por supuesto, siempre en una clase 4 composite. La otra cosa que no hemos hablado es de la juventud de los pacientes. Es lo mismo tener... Será otro tema que estaba esperando, sí. Claro, que siempre tiene tiempo más tarde de hacerse una carilla. Yo creo que el ser, el conservar dientes como los que estamos todos aquí, intentamos siempre preservar lo más posible para que la longevidad de ese diente, porque siempre tendrá el paciente oportunidad de poder hacer algún tratamiento más definitivo. Creo que todos hemos pecado los que estamos aquí de quizás hacer una carilla demasiado pronto y decir, joder, esto voy a ver... Las tendencias van cambiando también y los materiales van cambiando a una rapidez pasmosa y los técnicos de laboratorio cada vez tienen más conocimiento, hay una universalidad de criterios mucho más grande y hay materiales también que se adecúan a los colores de los pacientes que tenemos que tratar. Una de las cosas también que hay veces que pasa, a mí por lo menos me pasa que hay veces que la gente dice, bueno, pero si tienes un central, pues no pasa nada, haces dos. ¿Vale? Entonces, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, que al final dos centrales, aparte de que estás tocando un diente que no debes tocar, es igual de difícil, porque al final sigues teniendo los dientes adyacentes. No sé, Roberto, si opinas lo mismo o si es... o si te da un poco y ya te alivia un poco. Yo, primero, buenas tardes, pero en general las clases cuatro yo creo que primero tenemos que hacer un diagnóstico de la causa. Es decir, no es lo mismo un traumatismo en el que, aunque no encontramos el fragmento, cuando nosotros restauremos tenemos un paciente con una función adecuada, que es un paciente que tiene algún tipo de factor oclusal que ha provocado esa clase cuatro. También otro factor es la edad. Entonces, si un paciente es muy joven, pues sí, probablemente tendremos a hacer algo que sea lo menos invasivo posible comparado con una cerámica, porque yo no estoy muy a favor de hacer fragmentos cerámicos, porque he hecho tres en mi vida, cada visita es un pulido tras pulido, los márgenes jamás desaparecen. Para intentar hacer que desaparezcan después he vuelto a fresar y añadir composite encima y yo si le hubiera que hacer una clase cuatro en composite, realmente lo que haría es un tallado como una cartilla convencional hasta el margen. A nivel de tocar dientes adyacentes, hombre, a menos que se tenga que mejorar realmente la anatomía del diente al lado, porque también tenga algún tipo de desgaste o algún tipo de anomalía estética, pues yo preferiría no derivar el problema del diente de al lado. Eso sí, cuanto más diente empecemos a tratar, pues yo siempre tiendo más a la cerámica que no al composite. Pero para una clase cuatro yo creo que estamos de acuerdo que todos utilizaríamos el composite. Bueno, ya hemos descartado prácticamente todos los fragmentos porque es una labor infame, eso de pulir esos márgenes es horroroso. Y otra cosa también que nos habrá pasado a todos, si queremos hacer algo en cerámica, muchas veces vas a poner la cerámica, la has pagado al técnico de laboratorio y aquí ya no te gusta ni para atrás. No tienes opción de ir para atrás y decir, mira, ¿sabes qué? Le voy a pagar al técnico y voy a hacer un composite porque creo que me va a quedar mucho mejor que lo que me han hecho. Entonces, eso es algo que nos ha pasado yo creo que a todos los que estamos aquí. A todos. A todos. Yo creo que la dificultad, no sé si os parece que la dificultad para el técnico al final es incluso mayor a veces que para el clínico. Sin duda. Entonces, al final es... Bueno, vamos a pasar a cierre de diastemas, que es otro de los temas, sobre todo cuando son diastemas múltiples. No voy a hablar de un diastema porque eso es un poco elección, pero cuando son ya muchos dientes, cuando tenemos que hacer un sector anterior que está lleno de diastemas, como de la foto que nos mandó Fernando, ahí, en función de qué escogéis material, si es que escogéis material o ya vais a tiro hecho con uno de ellos. Entonces, David, por ejemplo, para ir por orden, más o menos. Pues, en diastemas el problema es un poco también de gestión de forma. Entonces, yo normalmente utilizo... Para mí siempre va a ganar la cerámica por los resultados a largo plazo. O sea, el composite al final tiene una evolución y es un paciente que tengo que estar encima de él. Pero sí que es verdad que utilizo más de la que quiero porque es muy útil en clínica, ¿no? Entonces, normalmente utilizo composite. Y el problema de los diastemas es que son técnicamente difíciles de hacer bien. Al final, proporcionar bien los dientes, que no te quede uno más ancho que otro. La línea media, que no te quede inclinada muchas veces. Entonces, igual en otros no, pero en la parte de los centrales, por ejemplo, que la línea media te quede un poquito inclinada o te quede más hacia un lado o hacia otro. Al final, es un resultado estético que el paciente te puede decir algo o no. Las líneas ángulo, al final un poco que terminas. O sea, al final, técnicamente, es un trabajo de clínica muy fuerte. Y la única ayuda que tenemos muchas veces es una llave palatina. Puedes hacer un encerado previo, un mock-up del paciente que sabes que le gusta. Y al final, es un poco pelearte con ello. Entonces, la mayoría de las veces termino haciendo composite. Muchas veces también porque en diastemas tienes que hacer un trabajo por debajo de la encía para ese perfil de emergencia, donde hay que trabajar de forma subgingival, que, bueno, pues con diques o con puñas, con matrices, puedes hacerlo también bastante bien. Entonces, bueno, al final, dependiendo un poco del tamaño de esos diastemas, si son pequeñitos, normalmente tienden a composite. Y si fueran unos diastemas demasiado grandes, tienden a más a cerámica. Pero en un porcentaje mayor, utilizo composite. Múltiples. Para múltiples. Oscar, ¿tú qué opinas? Yo, en estos casos de diastemas, normalmente, si me dan a elegir, hago cerámica. También es verdad que hay un factor que es fundamental aquí, es el económico. Es decir, plantear unas carillas de cerámica para un cierre de diastemas es maravilloso y está fenomenal, pero, obviamente, al menos en mi consulta, pues hay una diferencia económica entre una cosa y otra. A lo mejor es un error, pero es la realidad de mi práctica diaria. Entonces, no todos mis pacientes aceptan el hacerse un 6, 7 o 8 carillas por un cierre de diastemas y buscamos otras alternativas, ¿no? El cierre de diastemas, en función de si un cierre de diastemas puede ser post-ortodóncico, con un paciente periodontalmente sano o con un paciente periodontalmente afectado o con pérdida de soporte, pues también es verdad que marca un poco técnicamente la diferencia porque el cierre de diastemas del paciente periodontal, como apuntaba también un poco David, va a hacer que tengamos que llevar nuestras restauraciones también hasta una zona más lingualizada, más palatinizada, donde de forma convencional hemos hecho corona, porque manejar esos contornos, no nos equivoquemos, es mucho más sencillo con corona que con carillas, es más sencillo. Otra cosa es que no lo hagamos porque no queremos destruir más dientes, porque estamos en el mundo de la mínima invasión, pero desde un punto de vista de sencillez, poder manejar todo el contorno siempre es técnicamente un poco más realizable, ¿no? Entonces, la respuesta es esa. Si el paciente se lo puede permitir, y yo hago porcelana, sobre todo porque quizás no soy tan bueno haciendo composites, seguro que es eso, y mi técnico es mejor haciendo las carillas, pero obviamente también hago carillas de composites en otras circunstancias, ¿no? No te puedo decir que el 100% sea lo mismo. Supongo que de nadie de los que estamos aquí, el 100% de nuestros pacientes lo tratamos con lo mismo, ¿no? No sé, ¿es el tiempo un factor determinante, Fernando? ¿A ti qué te parece? O sea, ¿cuánto tardas tú, por ejemplo, en acercarías de composites para cerrar días temas de 3 a 3? 3 a 3 sería un trabajo entre 4 y 6 horas en función de la dificultad del paciente y tal. Pero sí, es un trabajo largo, evidentemente. Yo pienso que para mí hay dos factores fundamentales. Uno es la edad del paciente, el paciente joven. Evidentemente, para mí siempre voy a escoger composite, paciente joven, y sobre todo si es el primer tratamiento. Alguien ha apuntado antes, creo que ha sido Iñaki, claro que estos casos que ya has hecho varias cosas, ahí creo que podemos ir escalando en el tratamiento. Pero si es la primera vez que tratamos esos dientes y en un paciente joven, para mí la elección sería esta. Y el otro factor fundamental para mí también es, una vez más, si vamos a hacer un cambio de color o no. Si el paciente está feliz con su color y solo vamos a cerrar el diastema, que esta es otra, porque a veces tienen un color a uno y no están felices con su color, entonces ya es un problema que hay que ver si es un problema dental o mental. Pero bueno, si no hay que cambiar el color, pues yo prefiero hacer cierre de diastemas con composites. Por lo que decíais un poco antes, si no tengo que recubrir toda la cara vestibular, yo creo que controlo, por lo menos yo, controlo mucho mejor ese acabado, esa línea de interfase entre el composite y el diente. Yo creo que lo podemos dejar mucho mejor con un composite que con una cerámica, con un fragmento de cerámica. Si hay que recubrir toda la cara vestibular del diente al cierre de diastema, entonces ya aquí sí que iría un poquito a lo que decía antes David y Óscar. O sea, si en tus manos es más cómodo y más fácil y con un resultado mejor y más predecible el de laboratorio, pues fantástico. Siempre que no haya, bueno, otra diferencia importante es el tallado. Pero si no tengo que preparar y en cambio con la cerámica hubiera que preparar, esto me decantaría mucho también al composites. Para mí son los factores. Para los que hacéis más cerámica, ¿cuántas carillas sin preparación habéis hecho en los últimos cinco años? ¿Lo del sin preparación de verdad? ¿Sin tocar nada? ¿Quién aquí? ¿Qué estás diciendo que no? Ninguna, ninguna. Bueno, el gran problema que tengo yo con toda esta gente que habla de sin tallar y tal, mucha de la gente que habla tiene unos técnicos por encima de lo normal, primero. Y segundo, es gente súper botada. Y el gran problema de todo esto es que si tú no tienes un patrón de inserción, si tú no tienes una ubicación exacta de dónde tiene que ir pegada esa carilla, el problema son los puntos de contacto. Entonces, si dejas los puntos de contacto, pues tienes todo un cemento. No vas a poder meterte el hilo, la carilla nunca va a entrar donde debería. Yo siempre me gusta, aunque sea 0203, dar una connotación de dónde tiene que agarrar esa carilla. Otra cosa que quería también comentar un poquitín al hilo de todo lo que se ha comentado, es que también hay un gran problema que yo me suelo encontrar, y muchos de vosotros, en las situaciones en las cuales tienes diastemas y pacientes periodontales. Y ese es un diente, hablando pronto y claro, muy cabrón, muy difícil, porque es como una botella de Coca-Cola. Y claro, si le metes una carilla, te vas a encontrar con un hueco enorme en palatino, y dices, bueno, en esos casos haces una mierda, porque por el mes fuera le metes una carilla y ves por dentro, porque si le mete la comida, le haces un composito. Entonces, yo en esos casos generalmente que los he hecho, y que creo que todos los que estamos, he estado aquí, los hemos hecho, y que ninguno de nosotros nos quedamos satisfechos, porque tallar ese diente lo tienes que tallar perpendicular al diente para que no te lleves todo el diente, y esto es la cara palatina, como te queda, es muy complicado, ¿no? Entonces, el paciente entra, se nota el hueco ese que queda, y te dice, bueno, no puedes hacer nada, pues le pones un composite y ya ese composite ya no te pega igual a la cerámica, porque otra de las grandes mentiras de la ontología es que podemos pegar a la cerámica. Que venga a Jesucristo y que lo vea dentro de 10 años, ¿no? No hablamos de fatilda, no hablamos de un montón de cosas. Si tú quieres pegar un alambre encima de una funda y quieres celulizarlo, pues en menos de 6 meses está despegado, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas que vemos clínicamente que nadie habla, que nadie dice, ¿sí? Y yo creo que en esos casos, en vez de hacer una carilla, prefiero hacer un cirre con composite que me queda perfecto, que me queda, que controlo, como dice Fernando, mucho mejor. En esos pacientes que tienen botellas de Coca-Cola, que sé desplazar el tejido donde me gustaría, que muchas veces mi técnico de laboratorio no lo puede hacer porque, pues claro, tiene un tejido inerte que es la escayola y que no ve qué tanto puede hacer, ¿no? Entonces, son casos complicados que creo que en las manos de cada quien será diferente, ¿no? Por ejemplo, David hizo un artículo muy bonito en el cual robo con composite y después me meto una carilla. Entonces, para evitar ese problema, ¿no? Entonces, bueno, cada uno lo soluciona de una manera lo más óptima posible, ¿no? Pero esos son los casos complicados, ¿no? Cuando tienes un color muy bonito y tal, pues, o sea, la juventud, yo creo que la edad del paciente tiene una importancia muy grande también, ¿no? Yo veo incluso más complejo a veces, a ver si estáis de acuerdo conmigo, no ya el diastema, sino cuando hay un triángulo grande negro. Me parece incluso peor, porque cuando tengo el diastema todavía puedo jugar algo. Sí, sí. Pero cuando tengo un triángulo negro grande es un espacio horroroso. Porque lo puedes hacer demasiado cerrado, el diente muy cuadrado y el paciente te dice, joder, pues me gustaban más los dientes que el cacón tenía. Gracias a Dios, los pacientes periodontales, prácticamente en cuanto les quitas los triángulos negros o los triángulos, el diastema están súper agradecidos. Es como un paciente tetra que a lo mejor te quedan un poco grises, pero es verdad que en cuanto les varías un poquito el color, el paciente es muy agradecido. Es verdad que muchas veces vamos al milímetro y muchas veces intentamos buscar relaciones. Pero también en esos pacientes que tienes de tetraciclina, David, y dices, joder, esto no va a quedar... A ellos le va a gustar. Pero... Nunca se ha hecho. Sí, pero que nadie diga que el caso es tuyo, vamos. Sí, sí. No le diga a nadie que el caso es tuyo. Tú vas contento, pero no le digas que lo he hecho yo. Ya está. Pero ellos están encantados. O sea, están encantados. Un paciente que tiene C3, C4 y le pones el diente un poquito más blanco, un poquito aunque sean grises y tal. O sea, están encantados. Se les nota el sonreír. Sí, sí. Yo la experiencia que tengo con los tetra, y yo tengo muchos tetra, en Euskadi tenemos una pila de tetras, los dañe aquí, es que si quieren algo, lo quieren así. Sí, sí. O sea, no lo quieren un poco más claro, lo quieren así. O sea, esto es lo que más les mola. Luego, una de las dudas, estábamos hablando tanto de tetras, de colores malos, yo una de las dudas que tengo, y yo no soy de opacar colores con coco, no tengo esa habilidad. También, es si el compositor requiere menos espacio o más espacio para opacar. Pregunta abierta para quien quiera... Bueno, eso lo tendría que responder un técnico, pero yo creo que ellos tienen más habilidad para opacar en menos espacio. Estoy totalmente de acuerdo. Mucho más que nosotros. Yo creo que sí. Controlan más el color, las cantidades, que nosotros. Que nosotros la única manera que tenemos de controlar eso es con tintas. Y es la habilidad que tú puedas tener de pintar, sí. Y de meter los colores, sí. Entonces, entiende, chipirón, chipirón, ¿tiramos más para cerámica? Sí, sí, yo. Yo sí. Fernando, que te revuelves. A ver, no, no, no me revuelvo. A ver, yo soy compositero de pro, como sabéis, y tengo una fe en el compositor brutal, pero también soy persona, tengo cabeza y veo lo que veo. A ver, yo he hecho muchísimos, muchísimos casos de tetrasiclinas con composites, pero muchísimos, pero es cierto que en manos de un buen técnico, que esa es la otra, ahí lo que ha dicho Iñaki es totalmente cierto, o sea, el técnico ahí va a marcar la diferencia. O sea, un caso de tetrasiclinas en manos de un buen técnico puede ser una verdadera maravilla, puede tener un resultado fantástico. Y en manos de una persona que no tenga esa habilidad, pues a lo mejor prefiero quedarme con el compositor. Aunque tengo que decir dos cosas en mi defensa. Los composites son mucho menos fotogénicos que las cerámicas. Porque al natural es cierto, y creo que David y Iñaki, que habéis hablado de esto, estaréis de acuerdo conmigo que se ven mucho mejor al natural que cuando hacemos las fotos. En las fotos los composites en tetrasiclinas son realmente horrorosos. Yo creo que solo les gustan a los pacientes. A mí, la verdad es que no me gustan. Yo creo que sobre tetrasiclinas, Fernando, no hay nada fotogénico. O sea, es todo feo. Incluso cuando opacamos bien, yo creo que es un poco complicado conseguir el efecto, ¿verdad? De la matralidad. Y el gran problema de los de tetrasiclinas, además, es que es el tipo de tejido. Si tienes un fenotipo fino, cuando tú puedas cambiar el color, las encías se siguen viendo oscuras. Sí. Es realmente muy complicado. Muy complicado. Crear algo que se vea natural. Si tienes un fenotipo más bien grueso, y de cierto modo las raíces no se asomen, pues aún si no... La verdad es que siempre... Yo no sé si veis, Roberto, en algún caso de diente oscuro, que por mucho que tenéis la corona del color bien, el margen no se ve 100%. Claro. Estás en los dientes con tetrasiclinas o dientes muy oscurecidos, yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Primero que la preparación no es la preparación de una carilla convencional. Hay que dejar un poco más de espacio al técnico para que realmente tengan mayor facilidad para poder igualar o mejorar el color de los dientes, o si hablamos de un omitario, de poder igualarlo al diente adyacente. Y después también la línea de terminación, que tiene que ser bastante más subgingival de lo habitual, para que realmente no asume por ninguna posible margen. En este tipo de casos, yo creo que si hacemos una carilla, por ejemplo, realmente si la fuese a hacer en composite, también haría una preparación bastante agresiva. Pero el problema es que ya empezamos a exponer cada vez más y más dentina. Entonces, en este tipo de casos, yo creo que la solución tiende a pasar normalmente por un técnico, que además él tiene la posibilidad muchas veces de, incluso con el Natural Dye, que es la guía de colores para muñones un poco más oscurecidos, es ir probando si realmente puede ir opacificando y ocultando lo que es el color más oscuro del diente. Pero fíjate aquí un poco antes lo que decías, John. O sea, el diente oscuro nos da para hablar todo lo que quieras y más, pero antes lo de tratar el otro diente o no, ¿no? Siempre que pensamos en un diente oscuro, pensamos en un central, ¿no? Porque si es un 6, queda igual. Pero cuando tratas un central, fíjate lo que le pides al técnico. Le pides que opaque ese color oscuro y que luego te lo haga igual de traslúcido que el diente natural que tiene al lado, ¿vale? El problema es que le pides opacidad y traslucidez. Y sin callar mucho, sí, por eso. Es vacío. Muchas veces lo que haces cuando intentas tocar el diente de al lado es que de una forma poco agresiva pongas otra restauración, pues que lo hagas un poco más opaco. O eso es más o menos como lo hago yo. Busco una opacidad en los dos y busco una simetría. Y hay muchas veces que intento buscar algo en el diente de al lado para que me ayude, pero cuando estoy buscando estética, es decir, oye, no toques el otro diente de al lado que no quiero ser agresivo. Vale, pues quédate con el diente un poco más oscuro que tampoco se nota tanto. Pero cuando buscas resultados que el paciente viene, está sano, está bien, oye, le quiero perfecto, pues muchas veces tienes que buscar una triquiñuela como pacificar el diente de al lado para darle a tu técnico más posibilidad de conseguir un resultado. Que no lo quieres de 10, que quieres de 8, bueno, pues te lo dejo un poquito opaco, pero será distinto al de al lado, seguramente. Otra cosa que también quería añadir es que con respecto a las clases 4 de Composite, llega un momento en tu carrera que dices, este diente, perdón con la explosión, en la puta vida me voy a sacar el color. ¿Por qué? Porque es un calor que no está dentro de la gama de tus composites. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo sé... Bueno, es que la gama de los composites... Este diente no lo voy a sacar ni la de una ni la de dos y se lo diga al paciente este vas a tener que venir porque tienes blanquear los demás dientes. Este color que tengo que copiar no lo tengo en la gama de mis composites. Lo tengo que fabricar y me va a tardar una, dos o tres sesiones o cuatro sesiones hasta que lo ven hasta que hasta que hasta que quede perfecto o que muchas veces hay dos tipos de pacientes el que no lo ven y que es más para tu foto y el que sí lo ven desde el primer día entonces ya estás jodido. Pero realmente es lo que pasa también con los composites que hay veces que nunca vas a poder lograr esta exactitud que te están exigiendo por los espesores también que tú tienes. Es que no sé si un diente es muy traslúcido es que no no puedes tapar una línea de fractura y hacerlo traslúcido. Porque un diente traslúcido se ve. Bueno, siempre se va a ver esa línea de unión es casi es casi imposible el que no se vea nada en la línea de unión en la parte más traslúcida. Fernando, si te ha tocado a ti eso. Sí, claro que sí. Lo que acabas de decir tú es exactamente lo que les digo yo a los pacientes les digo yo creo que llegaremos a hacer este diente muy parecido al de al lado pero no sé si tardaremos una, dos o tres veces exactamente lo mismo que has dicho y así se lo digo y así se lo explico y les digo mira la primera vez es para aproximarnos la segunda ya probablemente iremos a buscar ya que se parezca mucho más y la tercera ya será para ver si conseguimos perfeccionarlo y dejarlo igual pero tampoco te lo aseguro y es cierto que es así y así se lo digo a los pacientes y en los cursos y a todo el mundo es que hay colores bueno como decías tú o sea yo no tengo una jeringa que ponga color B32 o sea no existe tienes que poner una dentina opacar y a partir de ahí pues con tus tintes con los incisales y con los no sé qué intentar conseguir ese efecto que decía David que es muy complicado que es sobre una base opaca conseguir algo que dé un aspecto de traslutidez eso es lo que hay mucha gente que piensa bueno le voy a hacer una carilla y se lo voy a mandar al técnico y acabas muchas veces con una carilla mucho peor que como que si hubieses hecho un composito en esos casos que nos ha pasado creo que a todos también entonces es complicado o sea no hay una receta sí cajita 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 de carilla guardada en la caja del paciente sin colocar tengo una foca pero es verdad que cuando el técnico consigue hacer ese central el comportamiento de la cerámica a largo plazo es brutal comparado con el composite cuando el técnico consigue hacer ese central tan maravilloso que también tenemos todos algunos porque consiguen ese color o ese diente y tal el comportamiento de ese diente es una maravilla sin embargo el composite tienes que estar encima de él tienes que saber y el paciente tiene que entender que tiene su mantenimiento al final el problema un poco de los composites es cuando son un poco vintage y no están mantenidos es que el gran problema el material sufre el gran problema del composite para que dure es que necesitan mucho trabajo o sea muchísimo trabajo de pulido de dedicación de que no te salgan burbujas o sea es un trabajo que te dejas la espalda y es la única manera de que puedas sobrevivir no pules una vez la secuencia es un montón de discos de tal de cual o sea no es lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día pim pam pum fuego o sea tiene un trabajo muy fuerte por detrás para que eso pueda mantenerse antes comentabais que en los dientes periodontales pues muchas veces tendéis o tendemos a hacer composites porque es más sencillo que hacer un tallado tan agresivo para que encontremos la vida de insectión de la carilla pero en algunas ocasiones esos dientes periodontales pues tenemos que también de alguna forma mejorar la estética del tercio incisal entonces en ese tipo de casos en el que ya el composite es muy complejo porque prácticamente aborda todo el diente incluido la cara vestibular entonces sí que ya yo creo que hay que tender a tratamientos que son bastante más agresivos incluso algunas veces pueden llegar a la corona intentando dejar el margen más fino posible para tallar lo mínimo posible pero poder llegar hasta el fondo y dejar una cara palatina que sea higienizable y que aparte nos aporte una oclusión adecuada en este tipo de pacientes que muchas veces tienen pérdida de soporte y pérdida de función Bueno en esos dientes Coca-Cola yo no sé si a vosotros me habéis tenido el caso yo he tenido varios que al final lo que estás quitando es zona interproximal y tú estás tallando y lo que estás dejando es un diente que es casi casi como una corona tres cuartos porque cubres toda la cara interproximal y la cara vestibular y entonces al final lo que estás haciendo es un tallado muy de interproximal pero no tallas no quitas tanto diente en la zona cervical del diente no sé si si habéis tenido esos casos y si tenéis que avanzar mucho y luego sobre todo en las cosas que me preocupan en esos casos es que pasa por detrás y aquí decía si dejas hueco aquello se llena de mierda hablando en plata no sé si cómo hacéis el trabajo si lleváis extendéis la terámica hasta palatina hasta el final o no es que no queda otra de todas maneras es que no queda otra si quieres algo que sea higienizable sobre todo si quieres controlar el contorno completo no queda otra que es lo que comentaba antes que cuando el paciente es periodontal a diferencia del diastema esos dientes como lo habéis llamado Coca-Cola que no lo había oído pero que me ha gustado mucho necesitas un patrón de inserción o tienes que buscar soluciones como la que publicó David que al final es tratar de controlarlo con composito no hay mucho más sobre todo si quieres tener un control completo del contorno interproximal no queda otra tratando de ser lo menos agresivo posible pero tú tienes que buscar se ha mencionado varias veces una guía de inserción tú tienes que tratar de hacerlo lo más higienizable posible lo más mantenible posible y controlar esa zona interproximal entonces necesitas llevarte la restauración hasta una zona más palatina ya sea con composite ya sea con cerámica pero es inevitable la opción más conservadora es lo de hacer un composite y acabar en el composite y olvidarte del diente porque si no el problema un poco es que los dientes periodontales cuando tienen diastema o tienen ese triángulo negro al final la papila se redondea entonces tú lo que quieres es un poco trabajarla presionarla y la manera de presionarla el técnico rápidamente te pide un tallado más subgingival y un poco más agresivo y estás en raíz en esos dientes es que tallar más y más profundo estás jugándote sensibilidad endodoncia o incluso fractura entonces muchas veces hacerlo de manera aditiva creo que no es no es lo ideal combinar los dos materiales pero es verdad que tenemos más control como cuando cerramos una tronera con las matrices sectoriales como que te metes trabajas luego ya adelante o haces composite o haces una cerámica para que a largo plazo sea mejor porque es más sencillo un poco el todo nos han preguntado David cómo metéis el composite en ese espacio interproximal lo podéis contar cualquiera bueno normalmente yo aprendí a cerrar triángulos negros de Iñaki trabajando con las con las matrices sectoriales y cortándolas un poquito en el artículo además fue un caso que hicimos hace bastante tiempo y desde los pocos que sale sin dique de goma porque no poníamos en ese momento o porque lo hacíamos así para trabajar es verdad que el dique te puede ayudar a hacer una retracción y aislar muy bien entonces todo ese trabajo además lo divides en dos partes es decir tú la metes la matriz sectorial la cortas un poquito en la parte de lápiz que se adapte a la raíz y tú manualmente trabajas con la presión dejas al paciente ves un poquito cómo se comporta esa encía y luego ya haces un tallado muy digamos muy poco agresivo solo por vestibular pero ya has hecho el trabajo de encía y no has tenido que hacer un tallado más agresivo pero se hace con eso y es verdad que te abieres a raíz y a parte subjetiva que es un tema ahí delicado sí lentina radicular me están preguntando un poco antes de ir al final sobre blanqueamientos en en dientes para antes de hacer carillas o no y en tetraciclinas también me están preguntando si blanquear dientes que tienen tetraciclinas para luego hacer las restauraciones ¿qué opináis? Bueno yo creo que he hecho muchos de esos porque aquí en el País Vasco tenemos muchísimas tetraciclinas grado 16 marcachipirón y he hecho un poquitín los dos yo creo que lo más importante es antes de decidir si si vas a blanquear o no es que es a qué está después a qué está el paciente dispuesto a pasar quiere quitarse el nervio quiere quitarse el esmalte cuál es tu filosofía quiero un poco ser un poco incidente y decir bueno voy a hacer un blanqueamiento interno si lo hago pues tengo que hacer endodoncias es estable o no si no hago endodoncia hago blanqueamiento externo pues yo tengo un caso de tres de tres hermanas son trillizas y cada cual hemos hecho cosas diferentes una de ellas se blanqueó increíblemente otra de ellas que también tiene tetraciclinas no se blanqueó nada y la segunda quedó a mitad entre las dos entonces es curioso porque el blanqueamiento en pacientes con tetraciclina que creo que os habrá pasado a todos hay gente que responde y hay otra gente que no responde en absoluto entonces bueno ahí tienes que decir entonces te he blanqueado no te has blanqueado entonces ¿qué te hago? te pongo carillas encima de de algo que no ha funcionado entonces es bueno es complicado yo la verdad es que he tenido muy buenos resultados con blanqueamientos internos con endodoncias obviamente tienes que seleccionar el caso en el sentido de que no se puede no puedes tener ningún tipo de de restauración los dientes tienen que estar intactos y los resultados hoy hasta hoy en día después de 20 años están espectaculares igual han bajado un poco el tono pero realmente el paciente está encantado sigue manteniendo su esmalte sigue manteniendo la forma sus dientes es muy selectivo en el sentido de que quitas también el nervio que es la savia del árbol entonces bueno es complicado dar ese paso esa es mi experiencia y en carillas convencionales blanquear por sistema si no no nos influye depende del blanco el paciente obviamente pero ¿cuál es vuestra dinámica en general? yo creo que cuando quieres blanquear antes de poner una carilla lo primero que estás pensando voy a blanquear porque así puedo tallar menos da la casualidad que el que blanqueas generalmente es un color muy cabrón y tienes que tallar más entonces nunca llegas a poder conseguir lo que quieres entonces una vez que ya estás pensando en blanquear quiere decir no te gusta el color regla número uno entonces y eso es ¿cuánto esperas? entonces ese es el espacio es lo crucial no sé ahora quiero que los demás cuenten pero son temas ¿cuánto esperas después? sí es la siguiente pregunta natural ¿cuánto esperas post blanqueamiento? sí para mí como mínimo tres meses y he visto que en carillas que he puesto que blanqueaba y que he esperado que he visto un cambio de tono el paciente no lo ve pero yo veo el cambio de tono tres o cuatro años después ¿vosotros? ¿el resto? sobre todo cuando son muy finas o cuando trasluce más yo volvería un momento hacia atrás solo para hablar de si blanquear o no entre traciclinas yo para esto tengo un criterio bastante claro yo al paciente le hago un mock-up de color de color en un solo diente solo para ver qué espesor voy a necesitar de composite y qué capas de composite voy a necesitar si el espesor es muy grande y yo preveo que con el blanqueamiento va a mejorar y por tanto voy a tener que tallar menos sí entonces creo que vale la pena proponerle un tratamiento previo de blanqueamiento no tanto para mejorar el color final que va a ser el mismo sino un poco para intentar tallar preservar más más diente y si con el mock-up de color veo que va a dar igual porque necesito meter ahí opaquer y tal entonces le evito le ahorro el blanqueamiento el tiempo de blanqueamiento las molestias del blanqueamiento el coste y ya directamente me voy a hacer la carilla y punto es la magia del compo que puedes hacer ese mock-up de color inmediato claro tardas 5 minutos y tienes un criterio bastante claro al quitar la carilla con un medidor de espesores sabes exactamente el espesor que vas a necesitar para tu carilla y por lo tanto para la preparación vaya yo ante la pregunta de si blanqueamiento antes de carillas delgadas sí o no yo trato del color definirlo con la carilla porque el blanqueamiento al no parecerme que el resultado va a ser estable bueno si por algún motivo he decidido hacerlo por quitar algo de color amarillo de tono amarillo pero trato de que mi color final la estabilidad la dé el tratamiento restaurador que yo he hecho porque mi experiencia es que como bien decía Iñaki hay veces que lo he hecho y cuando ha pasado cierto tiempo yo percibo que ese blanqueamiento ha perdido parte del trabajo y ya las carillas están cementadas por tanto trato de que el color final sea el que yo estoy trabajando protésicamente y no confiar tanto en la estabilidad a largo plazo del blanqueamiento no depender del blanqueamiento a pesar de que nos blanquee el diente yo pieno igual que Oscar yo creo que aunque por desgracia para el técnico el laboratorio sea más complicado si tengo un caso en el que espero que el blanqueamiento sea el que me dé el color pues yo creo que con el tiempo podemos sufrir recidivas y prefiero que el técnico si puede igualarme el sustrato pues sea él el encargado de hacerlo aunque Iñaki se refería a dientes intactos que en dientes intactos pues también optaría por un blanqueamiento interno y igualará el color de esa por favor bueno vamos ya al final nos queda poquito tiempo que nos han hecho vamos poco a poco respondiendo a las preguntas que nos van haciendo el doctor Salva Gallardo por favor Salvan no preguntes más vale que es que y luego ya cuando estamos cuando vamos a hablar de desgaste de rehabilitación cuál es el punto en el que primero si a vosotros si habéis hecho y si os gusta la idea de hacer varias interfaces carillas palatinas carillas vestibulares o directamente dependiendo del desgaste son casos que van a correr opiniones abierto a mí no voy a decir una cosa voy a decir perdona voy a decir una cosa rápida que va a parecer un tópico y una gilipollez pero es igual la voy a decir que es en el sector anterior me refiero entre la disyuntiva de carilla palatina y vestibular o corona yo me quedo en una cosa que mi amigo Cueto le llama coronilla que es una carilla anterior o sea una carilla palatina y carilla vestibular prácticamente sin tocar o sea las caras interproximales y con los espesores de carilla no sé si me he explicado bien estamos haciendo dos carillas que están unidas por el borde inicial y por qué esto bueno pues básicamente porque hasta el momento funcionan igual en segundo lugar el tallado sí que será siempre más agresivo porque lógicamente tenemos que tener una trayectoria de inserción vertical y pero también le ahorramos al paciente sesiones y ahorramos también costes y esto al final en un tratamiento que va a ser una rehabilitación total creo que tiene un cierto peso si existe la vía de inserción esa me parece una muy buena solución pero cuando no tenemos vía de inserción yo soy partidario de hacer muchas veces si tenemos el sustrato adecuado dos carillas aunque la que es palatina no suelo trabajarlo con resinas en el pasado lo hacía siguiendo la técnica la three step technique yo lo que me he encontrado es que muchos de esos composites en función pues se han ido deshaciendo por decirlo de alguna forma entonces hoy en día si hago el three step technique lo que utilizo son restauraciones cerámicas también en la cara palatina para trabajar esa función entonces en esos casos hago carilla palatina en imax y después la vestibular pues ya la podría hacer del material que considere más estético el de espática o de cimax lo único complicado de esta técnica siempre es que tienes que trabajar en boca con ácido fluorídrico de nuevo que requiere aislamiento es un poco más complejo pero si no tuviéramos vía de inserción y tuviéramos bastante estructura dental pues me parece una buena solución yo cuando sale el artículo del three step pues yo estaba en ginebra entonces yo he mamado un poco ese tratamiento ese nacimiento pobrecito los pelos blancos que se me pusieron yo he pasado por toda esa fase es un tratamiento que yo he utilizado muchísimo muchísimo y que sigo y que sigo utilizando en ciertos casos pero es verdad que ha abierto un poco mi abanico de posibilidades creo que ahora soy un poquito más exhaustivo con el diagnóstico ya no todo le coloco la carilla palatina de composites y la vestibular dentro de las cosas porque además tiene un componente y me parece obvio decirlo tiene un componente económico importante estamos pasando de una restauración a dos y si eso lo va a pagar tu paciente oye vivimos donde vivimos no vivimos en Ginebra ni vivimos en sitios donde a lo mejor eso tiene otro componente pero vivimos aquí y esa es la realidad entonces sobre todo yo lo que creo es que no se puede demonizar el que en una situación como esa decida mira yo voy a redondear esto y voy a colocar una corona yo creo que demonizar en esas situaciones yo no creo que sea justo yo creo que hay opciones para todos yo creo que además hay pacientes para todos es decir el paciente dice no es que yo no quiero que toque mi diente en absoluto bueno pues yo estoy encantado de ofrecerte esto ahora un paciente que viene con un desgaste tan bruto o un paciente joven por ejemplo como antes decía Fernando decíais todos Iñaki también el componente de la edad es importantísimo un paciente ya que viene en otras situaciones donde le vas a plantear una caída para tener una caída vestibular cuando a lo mejor redondeando un poco le puedes poner una corona o le puedes poner una tres cuartos le puedes poner un no sé qué nombre le estamos dando a estas que entran como si fuesen así cual sea el nombre pero bueno por eso yo creo que existen todas las alternativas y que creo que hay que evaluar cada caso de uno en uno y ninguna de las alternativas está exenta de beneficios y de inconvenientes me estoy volviendo me estoy volviendo muy moderado con la edad es que aprendemos a leches es que llevo tres semanas aquí en Claustral y me estoy volviendo una moderación a mí me gustaría añadir un poquito a esto de el Samistini yo no lo hago no me gusta me gusta más lo de Fernando que es mantener el punto contacto es verdad que tienes que crear un perfil de inserción pero quizás lo más difícil es también el punto contacto porque si hay dientes que me gustaría que los dientes tuviesen el punto contacto para no tener que desgastarlo entonces que fuese más fácil claramente son carillas desidica todo las que hacemos generalmente en aquí tú estás diciendo Iñaki tú estás diciendo lo que hay gente que llaman las taco shell esas que son así en V y que las metes sí ¿cómo es el nombre? taco ¿cómo es el nombre? taco shell taco shell es como les llaman en Estados Unidos que al final es esos como son muy vagos y cuando hacen los tacos en vez de hacer las mexicanas se lo mezclan viene ya hecho de una forma así vale es lo que yo quería decir pero muy científico el nombre vale vale ya el gran problema es cuando tienes dientes que son un poco triangulares y dices Juan ¿qué hago aquí? no voy a pretender con la carilla que me cierre un poquito el espacio negro en mi soporte la papila ¿cómo lo hago? entonces en esos casos tienes que hacer primero un composite cerrar el punto contacto llevarlo hasta la papila para después dejar tallar y que el punto contacto vaya en el composite entonces es complicado pero para mí me gusta más también esa opción porque desde el punto de vista oclusal tienes un como hay que ver la situación hay muchas veces que tienes que abrir la dimensión vertical hay veces que tienes que hacer tú una rehabilitación hay otras que solamente puedes jugar un poco con un ajuste oclusal y poder crearte ese pequeño espacio pero creo que creo que si ya tienes que hacer una carilla hacerla ya con la parte palatina todo en uno creo que funciona mucho mejor a largo plazo y que y que y que da una una versatilidad enorme ¿no? tanto para el paciente como para nosotros ¿no? pero bueno no está exento de complejidad también bueno creo que tenemos que ir acabando porque la gente va a ir todos a aplaudir muchísimas gracias a los cinco porque porque está fenomenal estas son las conversaciones de las que uno se acuerda y se y se divierte con ellas así que nada vamos a a dar paso a Mariano muchísimas gracias a a todos Oscar, David, Iñaki Roberto y Fernando esperemos que haya servido de algo esto y que y que haya merecido la pena así que nada muchísimas gracias a todos por estar ahí y Mariano todo tuyo gracias unas palabras breves ya para despedir tanto este evento celebrado en España como el que celebramos de similares características en Portugal y en primer lugar dar las gracias a todos los que habéis participado tanto por vuestra presencia durante toda la tarde como por vuestras aportaciones deciros que hemos llegado a un número de 1.321 participantes y una recaudación de 22.680 euros también dar las gracias por supuesto a todos aquellos que no se han visto y que han hecho posible que gracias a ellos se ha podido desarrollar este evento mucha gente que ha estado por detrás ayudando y a dar dando el soporte técnico y de coordinación para que esto se haya podido celebrar por supuesto dar las gracias a todos los moderadores y panelistas que habéis estado durante toda la tarde y que habéis hecho que una tarde de un sábado se convierta en una tarde muy agradable y hemos estado disfrutando enormemente de la ciencia que habéis puesto a nuestra disposición no quiero ir parafraseando a mi hermano Federico como él empezó su intervención que no se nos olvide por qué estamos aquí estamos viviendo unos momentos duros difíciles y muy tristes pero aún así creo que nos me vais a permitir que nos felicitemos por el éxito de esta iniciativa y por la enorme solidaridad que hemos demostrado como profesión finalmente decir que me gustaría que esto sirva como un empujón de esperanza que nos ha demostrado lo que somos capaces lo que somos capaces de hacer en momentos que no son fáciles si estamos todos juntos y todos unidos luchando contra estas adversidades no os entretengo más y vamos a aplaudir a aquellos que están en primera línea todos los días a darle nuestro cariño y nuestro homenaje muchísimas gracias a todos